Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tu y yo, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tu y yo,